Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al al taller inductivo sobre el masterclass de la contabilidad y el Big Data. Cuando hablamos nosotros de la contabilidad y hablamos del Big Data, estamos hablando de una herramienta sobre la aplicación de la ciencia contable. Cuando hablamos entonces desde este punto de vista de la ciencia contable, seguramente que en la actualidad para algunos o para muchos de nosotros, hablar de Big Data es hablar de algo nuevo. Y es cierto, ¿no? Porque el Big Data, si bien es cierto, en otros países se viene aplicando ya con mayor frecuencia, pero en nuestro medio recién se está teniendo en cuenta al uso de esta herramienta, ¿no? Y ¿por qué el Big Data versus la contabilidad? Porque es una viabilidad de transmisión de información, ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros en contabilidad, sobre todo por la naturaleza de nuestra actividad profesional. Eso quiere decir entonces que cuando hablamos de información, hablamos de transformación. Entonces también quiere decir que para el caso de la contabilidad como tal, como base, como fundamento, como esencia, ¿no? De, en este caso del Big Data y el desarrollo del desarrollo del proceso de la contabilidad, ¿no? Entonces esto quiere decir que va a haber una traducción de toda esa conglomeración de información de las operaciones diversas que se realizan en la empresa, no solamente en un lugar determinado, sino en cualquier parte del mundo. Miren que estamos hablando de la contabilidad y esa aplicación a nivel del mundo, o sea, quiere decir entonces que yo puedo trabajar como contador en el Perú, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Asia, donde yo quiera trabajar o donde hagan uso del servicio de mi profesión, ¿no? Entonces este sistema o esta herramienta del Big Data nos ayuda a proporcionar esa información y en forma inmediata. Es por eso es que tenemos la imagen ahí que nos proporciona y nos dice que esa hilación que hay a nivel del mundo en la cual nosotros nos centramos, ¿no? En un eje, ¿no? O en el centro y estamos rodeando o estamos evolucionando a nivel del mundo por efectos de esta información. Teniendo entonces datos, porque como su propio nombre lo dice Big Data, es datos conglomerados que tenemos, datos en forma insitua o datos constantes que se realizan, como es el caso de una transacción, de una compra, de una venta, o la prestación de un servicio, ¿no? Entonces eso es lo que nos proporciona esta información. Y no tener que esperar que la información nos puedan enviar o nos puedan enviar por WhatsApp o algo por el estilo, sino en forma inmediata. Se realiza la transacción inmediatamente, tenemos el cómo se está haciendo esta transformación transformación de los datos transaccionales de la empresa. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar inmediatamente, sin la necesidad de utilizar el teléfono ni nada por el estilo, vuelvo a repetir, ninguna herramienta adicional, ¿no? Solamente a través de esta herramienta del Big Data y construimos la información que solicita el inversionista, solicita él, en todo caso, los dueños o los socios. o la masa societaria en su defecto. Entonces eso es lo que es aplicar el Big Data en este caso. Entonces, ¿cuál es el rol del Big Data y la aplicación de ese conocimiento? Y acá nosotros nos trasladamos filosóficamente, ¿no? Por efectos del conocimiento y de la historia y de la ciencia que ha evolucionado. Y entonces hacemos mención al filósofo Hipócrates, ¿no? Quien en aquellos años, estamos hablando de años, de años atrás, él decía, por ejemplo, el hombre debe conocer por el cerebro, ¿no? Y el hombre debe conocer el cerebro. Miren esa frase que decía él en su entonces cuando él redactaba o escribía sobre la neurociencia del conocimiento. Y ahora en la actualidad, esta pauta como tal, y es bastante aplicable a nuestra carrera profesional de contabilidad como tal, porque la neurosis de la contabilidad como eje fundamental del movimiento económico a nivel macro y microeconómico, ¿no? Es una herramienta para que se pueda construir estas grandes potencias económicas, ¿no? A través y a raíz de qué? De la información proporcionada por el profesional con tal. Entonces, y esto lo podemos explicar, ¿no? A través de qué? A través del comportamiento. Entonces, Hipócrates en su momento decía que el comportamiento del ser humano va a estar en función del momento que se encuentra. Y es igual que nosotros también, a través del uso de esta herramienta del Big Data, vamos a comportarnos de tal manera para poder transmitir los resúmenes de los movimientos operacionales que tiene la empresa en un periodo de tiempo. Entonces, tendremos esas alegrías, tendremos esos pesares probablemente, de repente tendremos risas o de repente también tendremos dolores de cabeza por el hecho de que no nos cuadra o de repente los montos no son iguales, ¿no? Pero justamente. Y ahí es donde entra a tallar la neurociencia de la contabilidad o del conocimiento del profesional contable para poder hilvanar y poder utilizar esta herramienta del Big Data. Entonces, por esta razón que nosotros vemos desde ese punto de vista en la actualidad esta base de datos a través del proceso de la investigación y la aplicación de la tecnología, ¿no? Así que nosotros tengamos que saber el por qué utilizamos el Big Data en la contabilidad, ¿no? Entonces, eso también nos va a dar como resultado que nosotros tengamos esa emoción. Esa emoción cuando respondemos a ese requerimiento que necesita el inversionista de hoy, del mañana y de siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hace prácticamente 10 a 12 años atrás, ¿no? Para poder proporcionar una información, solíamos demorarnos un poco de tiempo. Pero ahora, en la actualidad y sobre todo en esta nueva situación de aprendizajes que tenemos y aplicando la neurociencia del conocimiento en función de la evolución del profesional contable, entonces nosotros tenemos que responder a ese acto. Y eso significa que el profesional contable siempre tiene que estar predispuesto para el cambio. Porque si no, imagínense cuál hubiera sido el problema del profesional contable por efectos de esta pandemia, ¿no? A nivel del mundo que ha perjudicado tanto a la empresa, al trabajador y a la sociedad en su conjunto. Entonces, eso hace que el hombre no se quede estático, el hombre evolucione. Ese cerebro que es la razón de la existencia del ser humano para efectos de la evolución del conocimiento, del desarrollo que tiene la persona dentro de la ciencia económica, la ciencia administrativa, la ciencia de la medicina, ¿no? Y por ende, la ciencia de la contabilidad como tal, porque es el eje, vuelvo a repetir acá, o el fundamento del desarrollo, ¿no? De nuestra aplicación profesional. Entonces, eso quiere decir que nosotros impartimos este tipo y cuestiones de experiencias, las cuales van a modificar ese modo que tenemos nosotros probablemente, ¿no? De repente un poco estático, pero no. Por efectos de la aplicación del cambio de la tecnología, nosotros tenemos que estar prestos a ese cambio y hacer uso, por ejemplo, y como decía en este caso Hipócrates, hacer uso del cerebro, conocer el cerebro, y conocer el cerebro en el cerebro en la aplicación de la neurociencia, del conocimiento en la aplicación de la contabilidad versus la aplicación del big data, no hace sino que nosotros debemos conocer cuál es el problema que se va a presentar o cuál es el probable problema que se puede presentar en la empresa. Y entonces, eso significa que nosotros inmediatamente, por el uso de la aplicación de este conocimiento, inmediatamente actuamos, inmediatamente tenemos la herramienta con que aplicar y con que dar solución a este problema. Entonces, esa es la razón que se tiene en cuenta en este caso, la cual nos ayuda, ¿no?, tanto el conocimiento, tanto el proceso que se tiene en la aplicación de la contabilidad como tal, ¿no?, este proceso de conocimiento de la neurociencia en aplicación, como decía, a la aplicación del big data versus la contabilidad como tal, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa voy a aprender o qué cosa puedo aprender? ¿No? Entonces, acá nos llama mucho la atención o, en todo caso, nos proporciona información, ¿qué cosa aprendo? O ¿cuál es el aprendizaje que yo tengo acá? Y como ustedes puedan apreciar ahí en la imagen, sobre todo, ¿no?, que nos proporciona un robot y luego en la parte inferior los distintos componentes o los distintos elementos que se dan dentro del mundo de la evolución de la información o de la evolución del conocimiento. Y eso hace que el aprendizaje automático de la contabilidad como tal, ¿no?, Entonces, no es otra cosa que el proceso, ¿no?, de encontrar patrones, de encontrar esas herramientas que sean útiles, como son el uso de los datos a través de esta sincronización de información que tenemos de la sistematología, ¿no? Y qué nos proporciona, por un lado, vamos a encontrar el volumen de la información, ¿no? Esa información que nos proporciona el Big Data a nivel de volúmenes que son un conglomerado dependiendo de la envergadura de la empresa, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa, ¿no? Entonces, acá nos pondremos a pensar un poco y diremos que, por ejemplo, si yo soy un contador, además de tener las distintas actividades como un estudio contable, como la asesoría independiente por horas, o como el dictado de clases probablemente en la universidad, o de repente también asesoría nacional, asesoría internacional, entonces ya no tenemos la necesidad de trasladarnos de un lugar a otro, sino bastará, por ejemplo, el uso de esta herramienta y hacer uso de estos volúmenes que nos proporciona el Big Data. Además del uso de esta informatización que proporciona el Big Data, vamos a tener la veracidad, y esa veracidad en forma in situa, en forma inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos a través de la sincronización, de esa armonización esquematizada que proporciona el Big Data, y nosotros como conocedores, proporcionadores de información en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Qué cosa hacemos? Hacemos la construcción arquitectónicamente de esa herramienta que tiene el inversionista o el comerciante, o en todo caso los dueños, ¿no? ¿Con qué velocidad van a obtenerlo? Con la velocidad más pronta posible que se pueda imaginar. No sabe por qué ni cómo, pero nosotros como profesionales en la contabilidad, sí lo conocemos de todos los extremos y del lugar donde se encuentre o donde se pueda encontrar la elaboración de la información, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa nos puede, nos proporciona el Big Data? Dentro de este proceso automático o automatizado de la construcción del conocimiento, ¿no? La variedad de información. Eso quiere decir que, de repente, pues, si yo soy un consorcio o es una empresa internacional, ¿no? Entonces, me dedico a distintas actividades y centralizo la información contable en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les digo por experiencia, por ejemplo, tengo yo una empresa que asesoro, no le llevo la contabilidad, sino simplemente asesoro, que tiene la central en Lima y tiene dos sucursales, una en Argentina, otra en Chile y una filial en Estados Unidos. Entonces, yo no tengo la necesidad, ¿no?, de trasladarme o, en todo caso, de hacer uso del teléfono, porque simplemente hemos sincronizado y estamos haciendo uso de esta famosa herramienta del Big Data y tenemos la información. Entonces, cuando nosotros revisamos esta información que nos llega, ¿no? Entonces, decimos al funcionario que está en Chile o al funcionario que está en Argentina o, en todo caso, al que está en Estados Unidos y le decimos, señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Hay un problema, por ejemplo, en un cobro o en la entrega de una mercancía, ¿no? Entonces, ya estamos nosotros haciendo uso de esta informatización dentro de esa variabilidad que puede haber de la información. Entonces, esta herramienta como tal hace que nosotros tengamos esa predisposición y ayude, sobre todo, a tener una distribución del tiempo en forma cronológica, ¿no? Entonces, ya no hay que yo voy a sentarme a realizar, pues, a elaborar un estado financiero, ¿no?, de un día, dos días o, como hace 15 años atrás, cuatro o cinco días. O, de repente, ya me equivoqué y tenga que cambiar de hoja. No, con este problema, o, perdón, con esta herramienta, no tenemos esa obstrucción de información. Lo tenemos en forma inmediata, en forma insitua, que nos ayuda, sobre todo, a trasladarnos en el momento donde ocurren los hechos. Eso es lo que nos proporciona como aprendizaje automático de hoy, de mañana y de siempre. Y acá me tomo la libertad para poder expresar algo, ¿no? Yo escuchábamos en ciertos momentos que teníamos colegas, incluso, u otros profesionales del ámbito de la administración, del ámbito de la economía, ¿no?, que se sirven de la información proporcionada por la contabilidad para poder elaborar su trabajo, ¿no? Entonces, decían que la contabilidad, por el uso de la tecnología, desaparecerá, ¿no? Totalmente una idea equivocada, ¿no? Al contrario, la contabilidad, si bien es cierto, no ha tenido el auge o no ha tenido el reconocimiento que debió de tener de su entonces, pero ahora sí, en la actualidad, y por el uso de las distintas herramientas y por la necesidad que se tiene, entonces, está teniendo resultados y el campo de acción o el campo del ámbito laboral cada vez se torna un poco más amplio. Entonces, cuando uno dice, voy a estudiar contabilidad, y probablemente, como en muchos casos, dice, ¿no?, seguramente habrá o no habrá para trasladarse de un lugar a otro. Y a veces uno se hace la pregunta, ¿no? El contador de hoy, de mañana, y del futuro, y de siempre, nunca debe decir falta para el pasaje, porque trabajo en contabilidad vamos a encontrar acá en la China o donde nosotros vayamos. Siempre va a haber el requerimiento del servicio profesional contable, ¿no? ¿Por qué? Porque es una necesidad dentro del requerimiento de la sociedad. Es la razón porque la contabilidad como tal pertenece a la ciencia social. Nosotros, indirectamente, ¿no?, colaboramos con el desarrollo, con el crecimiento micro y macroeconómico de una sociedad, a través, ¿no?, de la determinación de las distintas herramientas de información de datos. Y justamente, ahora con mayor facilidad, con este uso de esta herramienta. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué no trasladar esta herramienta a la administración pública? Si es una herramienta de gran preponderancia que ayudaría, de toda esa burrocracia que existe en el Estado, cortaría como el 90%, y solamente sería la eficiencia, ¿no?, demostrada a través de las herramientas tecnológicas con un 10% de actividad propia, de la administración pública, ¿no?, pero eso, bueno, esta es la razón cuando uno hace uso de las herramientas, de las nuevas tecnologías y todo lo demás, ¿no? Entonces, también cuando hablamos ya del uso de los datos y de la transmisión, de la veracidad de la información, entonces, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer nosotros los contadores que tenemos por naturaleza el conocimiento y es nuestra acción, nuestra pasión, nuestro enamoramiento de lo que nosotros hacemos, ¿no? El análisis de esa evolución empresarial en el mundo de los negocios, ¿no? No importar el lugar donde uno se encuentre, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos que aplicar esa tecnología avanzada al entorno empresarial, ¿para qué? Para poder tomar la decisión correcta, ¿no? Esa decisión correcta que tiene que ser en el momento correcto, con los datos correctos, lo que decíamos hace un momento, que nos proporciona diversidad de información, los cuales nos ayudan, ¿no? A tener esa información en forma inmediata, no importando en qué lugar se realice la operación, si es en el Perú, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Europa o donde quiera, pero nosotros lo conocemos en forma inmediata. Y de eso se trata. Y esa es la gran importancia que tiene, ¿no?, esta herramienta del Big Data, porque proporciona ese conocimiento, sobre todo esquematizado, los cuales nos van a ayudar dentro de este análisis empresarial, a modo de conocimiento, utilizar ciertos modelos, ¿no? Y acá entramos nosotros un poquito a ese miedo que a veces cuando uno piensa y dice, voy a estudiar contabilidad, no, pero hay mucho número. No, no hay mucho número. No hay mucha matemática, solamente lo necesario. Entonces, por eso es que al hacer uso de esta herramienta, sí vamos a tener que repasar la parte básica, por supuesto. Por ejemplo, del data, del proceso de los ámbitos geométricos, ¿no?, de esa aplicación matemática, de la geometría, ¿no? También vamos a utilizar seguramente un modelo, ¿no?, probabilístico que nos proporcione a determinar esas razones, el por qué y para qué hacemos el trabajo que estamos realizando, sin tener en cuenta, ¿no?, por supuesto, ¿no?, que dentro de la filosofía de la contabilidad, ¿no?, es la rica y es ahí donde aplicamos nosotros el principio de la partida doble, que hasta ahora es la razón de la existencia y de la ciencia como tal de la contabilidad, porque se dice que la demostración a través de la escritura y demostración que hizo el padre que le llamamos nosotros, el Lucas Pacholi, ¿no?, quien demostró la contabilidad dentro de la teoría y la práctica. Entonces, él nos dijo en su momento que no hay un debe sin un haber, ni un haber sin un debe. Eso quiere decir, el que entrega un bien debe tener una retribución, ¿no?, por el bien que entrega. Entonces, siempre va a estar presente este proceso de conocimiento de la contabilidad como tal. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta el rol del contador en la sociedad, de gran importancia, sobre todo para efectos de desarrollo, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, y para todos los que nos están escuchando y para todos aquellos que van a escuchar, ¿no?, el contador cumple un rol muy importante dentro del mundo de los negocios. Entonces, ¿qué es lo que hace el contador? Elabora, recopila, analiza y proporciona la información a través de datos. Y esos datos, con la sincronización y, por supuesto, con esta herramienta que acabamos de comenzar a conocer, ¿no?, es aquella que lo vamos a tratar no solamente en un momento, ni sobre todo, todo el tiempo en la existencia del desarrollo de nuestra profesión, y por qué no decirlo, hasta las últimas existencias del profesional contable, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser. ¿Qué proporciona el Big Data dentro del rol del contador, no? Proporciona información, proporciona datos, cuantificaciones, ¿no? Y esas cuantificaciones van a determinar la economía de la empresa. Y esa economía de la empresa, de cómo que evoluciona, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se ramifica, cómo se internacionaliza, en función, por supuesto, de las estrategias que pueda tomar el profesional y de la información real, verás, que pueda determinar, ¿no? Porque acuérdense que la contabilidad no se realiza en base a supuestos, siempre va a estar realizada en base a hechos ciertos, los que sean comprobables, los que sean determinables, demostrables, ¿no? Los que tengan evidencias. Entonces, para todos nosotros, la contabilidad en el mundo de los negocios va a ser ese eje que va a contribuir a través de la determinación de las contribuciones que realiza la empresa hacia el fisco o el Estado para que a través del Estado, con las distintas herramientas que haya, haga la distribución, como dice la Constitución Política del Perú, ¿no? Que el Estado debe de distribuir la economía a nivel nacional de acuerdo a la necesidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, y eso es lo que impartimos nosotros. La sociedad, entonces, se enmarca en el mundo, ¿no? De ese desarrollo, ¿no? Macro y microeconómico. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, de cómo interviene la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo es que evoluciona la inteligencia artificial? Y entonces nos hacemos la pregunta, acá nuevamente, y decimos, y seguramente es por esta razón, cuando leían algunos artículos, hace 10 o 12 años, por ejemplo, se decía, no, para ser un poquito más lejos, hace 20 años, a 25 años atrás, cuando recién aparecía el uso de los software contables, entonces se decía, ¿no? Que el contador desaparecerá, ¿no? Y mentira, porque si no existe el contador, ¿quién maneja el software contable, no? Difícilmente ese poema. Y es igual ahora, por más conocimiento e inteligencia artificial que exista, difícilmente va a desaparecer el cerebro de la persona humana. La inteligencia artificial no evoluciona. La inteligencia artificial actúa en función de las órdenes impartidas por el ser humano. Entonces, las manos que hacen imitan funciones cognitivas, ¿no? Normalmente asociadas con las actividades humanas. Y de eso justamente es que se valen algunos comentaristas, algunos propulsores, probablemente por falta de conocimiento, ¿no? Que dicen que cierta disciplina desaparecerá por el uso de la tecnología y todo lo demás, ¿no? Como en algún momento dijeron de la contabilidad, pero era un error haber pronunciado ese tipo de versiones porque no es cierto. Y como les decía, la contabilidad siempre va a estar presente hoy, mañana y siempre. ¿Por qué? Porque a través de la contabilidad solucionamos los problemas. Es por esa razón que el profesional contable, ahora en la actualidad ya no es esa persona, ¿no? Que solamente se dedica, como se decía en un tiempo, es un tenedor de libros, ¿no? Ahora el contador puede ser un gerente, puede ser un especialista, puede ser un suministrador de información que instruye, ¿no? Científicamente en el ámbito jurídico para que un juez pueda tomar decisiones y imparta justicia en forma equitativa. Y cómo nosotros impartimos ese conocimiento o cómo le proporcionamos esa información a través de la especialización de la contabilidad, que es la pericia contable, ¿no? Donde hacemos el estudio científico y demostramos los hechos tal y cual ocurrieron y de esta manera ilustrando al erudito en la materia jurídica para que pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces, de eso se trata la contabilidad de hoy, de mañana y de siempre y sobre todo con el uso de esta herramienta del Big Data. Entonces, ¿qué buscamos con esta aplicación del Big Data? Buscamos la excelencia de datos. Miren, ¿qué es lo que se busca? La excelencia de datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar mandos ejecutivos, por un lado, centros de competencias. Miren que ya estamos hablando desde otra perspectiva, ¿no? Estamos hablando de competencia. Entonces, dentro de cualquier disciplina o profesión, si el profesional no se actualiza, no está presto al cambio, entonces va a quedar en donde comenzó. Pero si yo quiero llegar o ser un profesional constante que esté presto en el mercado o que siempre esté al requerimiento del uso, al servicio del usuario, entonces sí vamos a tener que actualizarnos y debemos de construir, ¿no? Ese edificio de conocimiento y los problemas que se puedan presentar simplemente serán cualquier cosa o contingencia que pueda pasar y será solucionado en forma inmediata. Y eso trae como consecuencia, ¿no? Por ejemplo, el gran problema que tiene ahorita la mayoría de empresas dentro de las finanzas y el mercado competitivo, ¿no? Entonces, eso hace que las competencias de la analítica como una entidad formal, ¿no? Pero también lo tenemos que ver desde otro punto de vista, ¿no? Desde la perspectiva de la virtualización del conocimiento, ¿no? Que tiene la persona dentro de ese proceso neurálgico de la ciencia del conocimiento del profesional, ¿no? Entonces, como por ahí también encontramos la competencia, pero dentro de un centro de análisis en la organización virtual, ¿no? Y eso es el valor que nosotros tenemos por efectos de esta aplicación del Big Data como parte de herramienta funcional en forma inmediata que nos proporciona para que nosotros no seamos profesionales del escritorio, sino también tenemos que pensar en profesionales no virtuales, que solucionamos profesionales a través de la orden, ¿no? De una manipulación, probablemente de una herramienta que se pueda utilizar como es el Big Data, ¿no? Hacer uso de esta herramienta, entonces, soluciona problemas, tenemos la información inmediata, proporcionamos información en forma certera y cierta, ¿para qué? Para poder tomar las decisiones ciertas, correctas. Que sean fructíferas, que den una razón de ser del crecimiento de la empresa y si hay crecimiento de la empresa, también habrá crecimiento laboral para todos nosotros. Y eso es lo que se busca dentro de la excelencia de datos ciertos a través de la herramienta del Big Data, ¿no? Entonces, esto nos hace llevar a una construcción de la ciencia de las habilidades de un hacker, por ejemplo, a través de la informática que es aplicada en los aprendizajes automáticos, ¿no? Entonces, y nuestra casa de estudios no es ajena a eso, tenemos nosotros todas las herramientas necesarias para que nosotros construyamos el profesional que necesita nuestra sociedad. Ese profesional que ayude a tener el conocimiento e imparta ese conocimiento ante la sociedad a través de ese conocimiento, esa formación integral que tienen nuestros egresados de la universidad como tal, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre vamos a encontrar algunas contingencias mínimas como son, nosotros en el Big Data le llamamos la zona peligrosa, sobre todo cuando manejamos datos, ¿no? Que vienen de distintos países del mundo y hacemos la arquitectura de la contabilidad como tal, ¿no? Pero para esto nosotros tenemos que tener un manejo, sobre todo de la parte básica, dentro de la matemática, la estadística, ¿no? Y por supuesto, nosotros experimentar o querramos comprobar, ¿no? Entonces, esa es la razón de esta herramienta dentro del mundo de la contabilidad y como tal también nos ayuda a tener una perspectiva distinta, nos abre los ojos hacia el mundo del ámbito laboral. Y no quiero, sin antes terminar esto, vamos a demostrar acá de cómo es que la contabilidad o el Big Data tiene una relación con la contabilidad en las distintas operaciones de aplicación. Entonces, vamos a escuchar, en este caso, ¿no? La aplicación que tiene el Big Data en la información. Finalmente, nunca llegamos a utilizar y lo único que hace es generar sobrecargas e ineficiencias con el consumo de tiempo, el consumo de los hombres y demás. Ahora, la importancia de realizar esta evaluación adicta, porque cuando buscamos una eficiencia y optimizar el proceso contable, pues la mayoría de las veces nos enfocamos en las tareas que construye el proceso, en los perfiles del equipo que nos va a ejecutar, sin darnos cuenta, ¿no?, de la puerta abierta que muchas veces dejamos nuestro punto. Entonces, para ello, cerremos el siguiente gráfico. Como pueden apreciar, pues, hay diferentes áreas, ¿no?, áreas del negocio que generan transacciones, ¿no?, transacciones que son la fuente de datos hacia la contabilidad para su posterior procesamiento, conversión de registros contables, ¿no?, mediante asientos contables que pueden ser manuales o manuales. Asimismo, pues, se muestran las fuentes de datos que pueden ser archivos de imágenes. Pueden ser archivos PDF, archivos UO, XML, ¿no?, y que finalmente, pues, son procesados a través de sistemas o aplicaciones inclusive, ¿no? Y que posteriormente, pues, convertidas en tandas dinámicas en Excel o Dashboard para la elaboración de los estados financieros y sus fondos. Ahora, lo importante aquí es la identificación de las fuentes de datos, ¿no?, que debe ser la base para realizar el análisis de métricas o indicadores que cada uno de los procesos y las tareas comprendidas dentro de los procesos contables. Veamos, para ello veamos la siguiente tablita para escucharlo. Bien, como pueden apreciar en este pequeño cuadro, hay... Listo, miren, eso es lo que nos proporciona el Big Data a través de este conglomerado de información que nos proporciona y nos sirve, sobre todo, para poder nosotros tener una base de datos. Con esto hemos terminado la aplicación, una parte, lo que es la parte, sobre todo, básica del Big Data. En sí, el Big Data es tan amplio, tan extenso en el mundo de la información que tendríamos que utilizar de tal medida, no una hora, dos horas, sino, de repente, un semestre para poder aplicar toda esta información que tiene el Big Data y la contabilidad dentro de su proceso de aplicación. Muchas gracias y espero haber contribuido con un granito de arena y luego damos pase a la anfitriona para que pueda proporcionar los siguientes elementos. Gracias.